Hola, bienvenidos. Hoy será acerca de cómo hacer un cast Snake Roll. Ese hermoso cast de Spell es muy bueno para caña de una mano también. Es un cast dinámico de alta velocidad. Se dice que es un cast de anclaje aéreo, la línea está en el aire todo el tiempo. Lo importante es saber que este cast se hace sin viento o como ahora, con viento arriba o abajo. Eso es ideal para este lanzamiento. No es bueno hacerlo con viento río arriba, nos volará la línea en la cara, nos enredaremos y nos pegaremos con ella. Siempre con viento hacia abajo o sin viento. Se hace siempre con el brazo que está aguas abajo. Eso significa que si miro río a través, mi brazo derecho está aguas abajo. Haré el cast agarrando la caña bien arriba con control. Al revés, sería con mi brazo izquierdo aguas abajo y sería un Snake de mano izquierda. Esto es para darles una idea en general para que comprendan lo esencial. Si usan líneas Skagit, Sink Tips y líneas pesadas, quizá no sea el cast para ustedes. El Snake es muy dinámico. Es genial para líneas Scandi, Double Tapers o líneas Spey clásicas. Es un hermoso cast con velocidad y dinamismo. Con líneas Skagit pesadas, la idea no es tenerlas en el aire porque rebotan y son inestables. Así que si usamos líneas Skagit, no es el cast apropiado. En condiciones similares, el cast Double Spay es ideal para líneas Skagit, pero si quieren aprender el Snake Roll, consigan una línea Scandi y vamos al río. Como dije, el Snake Roll se hace con el brazo aguas abajo, mi brazo derecho en este caso, y con poco o nada de viento. La línea estará en el aire. Eso quiere decir que al estar en el aire, la gravedad la llevará hacia abajo, por lo que se trata de un cast Touch and Go. Significa que el cast hacia adelante comienza en el instante en que la línea toca el agua. Vamos a enfocarnos en el D-Loop, lo que hay que hacer muy bien. La forma de hacerlo es sencilla. Tomemos solo el butt de la caña primero. Piensen que están en la escuela y tienen una gran tiza y un enorme pizarrón delante y el maestro les dice, bien Billy, quiero que dibujes una E de elefante y hazla lo más grande posible. Bien maestro, lo haré. Y entonces dibujan una gran letra E. Bien hecho, Billy. Muy buena E. Eso es el Snake Roll. Una E. Hay que dibujar una E con la caña. Pero como es un cast, no se puede hacer desde aquí. Tiene que comenzar acá. La única diferencia es que dibujamos la E y al final levantamos la caña hasta aquí, la posición clave. Esa es la figura. Hay que practicarla todo lo que se pueda. No se preocupen por el resto de la caña y la línea. Solo recuerden qué dibujo es. Comienza recto, luego sube en curva para bajar y rodear el centro y terminar subiendo a la posición clave. La posición clave es justamente opuesta a la dirección del cast. Practíquenlo, dibujen y cuando sientan que lo tienen, armen la caña y veamos cómo es casteando. La punta de la caña tiene que empezar a la altura de la gorra. Luego se desplaza horizontal al mismo nivel por unos pocos pies de esta manera. Es la parte plana de la E. Luego subimos alrededor y comenzamos a bajar mientras apuntamos a la orilla opuesta. Se equilibra y desplaza de nuevo a la altura de la gorra y sube a la posición clave. Aquí esperamos que la línea caiga y en el momento que toca el agua hacemos el casta adelante. Y como todos los forward castes en Spake, consiste en dos movimientos, la carga y la aceleración con pivot. No nos obsesionemos en el casta adelante. Lo haremos mejor con una caña switch. Es mejor para practicar el cast final. Ahora quiero que hagan bien lo anterior. El casta adelante irá mejor con el tiempo. Pero si los movimientos y el dilup no son buenos, el cast no va a funcionar. Vamos a tratar de hacer un buen dilup con el snake roll. Nuevamente, así es como el cast debe ser. Gorra, atrás, arriba y alrededor, de nuevo atrás, toca el agua y se va. Hablando de velocidad, este cast tiene un tempo lento, medio y rápido. Lento, medio, rápido, toca y se va. Es como un mantra. Lento, medio, rápido. Una gran analogía que uso en mis clases. Imaginen que estamos en Italia, en una tarde de verano, en un auto deportivo descapotable y estamos manejando en las sinuosas rutas de los Alpes. Llegamos a dos curvas. Primero esta y luego esta otra. Seguimos manejando y doblamos aquí para volver en este sentido. No quiero que choquen y mueran. Quiero que conduzcan su Ferrari en esta curva y luego recto hacia la siguiente curva para tomarla completamente y luego acelerar y alejarnos. No choquen. No entren a velocidad a la curva. No sean veloces allí, solo cuando se alejan de ella. Vamos suave tomando esa curva y luego rápido cuando nos alejamos. Pueden usar esa analogía si les sirve, o el lento, medio, rápido. Cualquiera que les sea útil. Esta es la parte más lenta. Aquí es media cuando vamos alrededor. Y aquí la parte rápida. Este es el tempo del cast. Cuando aprendemos el cast tenemos objetivos. Y el objetivo de este primer movimiento que es el dilupo es un ancla recta. Hay un término en spade que es las vías del tren, donde el cast final es paralelo al ancla en el agua. Siempre el cast adelante es paralelo al ancla. Si estoy haciendo un snake roll, elegí ese árbol enfrente con esas rocas en la base. Eso significa que en un buen snake roll tienen que alinearse las dos cosas con eso. La primera, cuando la punta de la caña termina la E y llega a la posición clave. Quiero la caña apuntando al árbol. Y la segunda, el ancla. La línea debiera levantarse del agua desde ahí abajo. Viene todo alrededor y toca el agua apuntando a ese mismo árbol. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Este es correcto, donde la línea levanta, luego aterriza apuntando al árbol. La caña está opuesta y alineada y lo que tengo que hacer es mi cast partiendo de un buen dilupo. Y uno malo sería con la línea no alineada. Subo y voy alrededor con la línea curvada en el agua y la caña no apunta al árbol. Es muy importante al hacer un snake roll practicar mucho, practicar el dilupo con el ancla siempre alineada con el cast final. Hay que lograr el timing correcto. Una buena cosa cuando hacemos spay es oír. Hay que escuchar el cast. Van a ver algo aquí y yo voy a escuchar algo y ustedes quizás lo escuchen también. Cuando hacemos el snake roll correctamente, es silencioso, sin spay. Este sería uno malo. Vamos a escuchar el spray. Se verá la línea salpicando agua en esta área aquí. Ese es un snake roll malo. Demasiada línea en el agua, el cast es ineficiente y toda la energía es absorbida por el spray y la línea salpicando. Lo voy a hacer de nuevo y quiero que cuenten uno, dos, tres, entre que la línea toca el agua y el cast final. Esto es uno malo. Toca y se va. Hay mucho tiempo entre que toca y se va. Por eso el spray y el ruido y el cast horrible. Eso está mal. Es mucho más rápido entre que toca y se va. Debería ser toca y se va. En el próximo lo haré con el timing correcto. Si contamos de nuevo ni siquiera llegaremos a uno porque toca y se va. Voy alrededor, toca y se va. Y cuando se hace bien, no hay spray. No hay ruido y sale hermoso, maravilloso, eficiente y sin esfuerzo. Muy importante que escuchen y estén atentos al timing. Miren la línea en el aire cuando toca el agua y se va. Si lo hacemos bien, lo que buscamos es anclar la línea a la distancia del largo de la caña. Voy a mover el agua a esta distancia. Quiero que la línea caiga aquí. Si lo hace más lejos, no resultará en un cast efectivo. Hay una discrepancia entre el punto de ancla y el cast final. Y si queda aguas arriba nuestro es peligroso y nos puede golpear. Se trata de una circunferencia. Puedo dibujar una circunferencia de 20 pies. O bien una más amplia de 30 pies. O también una muy pequeña de 5 pies. Formas grandes, medianas o pequeñas. Todas dependiendo de cuánta línea estamos usando. Cambien la circunferencia todo el tiempo hasta que consigan un buen anclaje en la zona correcta. Lo otro que hay que entender se aprende mirando el rastro de los waders. Cuando vadeamos se forma una estela. El cast ideal es cuando la línea y líder aterrizan en la estela del wader y a la distancia de la punta de la caña. Eso es lo que pretendo en un buen snake roll. Cuanto más lejos de esa zona, peor será el cast. Es la combinación de circunferencia y velocidad. Muy chica o muy lenta caerá lejos. Muy grande y muy lejos se va para atrás y resulta desalineado. Hay que practicar el ritmo y el tiempo y lograr distancias y velocidades que ubiquen la línea en la zona correcta. Eso es lo fundamental en el snake roll. Espero que les haya sido útil. Salgan y vayan a practicar ese snake roll. Si nunca lo hicieron antes, es un cast hermoso para caña de dos manos o una mano. Recuerden, se hace con viento aguas abajo y mejor aún si usan líneas Scandi o doble tapers o líneas Spey. Y más que nada, diviértanse. Un cast muy divertido, genial con viento hacia abajo y eso es todo. Espero hayan disfrutado el capítulo de hoy de cómo hacer un snake roll. Vayan al agua a practicar este hermoso cast. Gracias por mirar otro episodio de Río como se hace. La Blanca recommandura La Blanca La La Blanca La Blanca La Blanca Encuentro La Blanca La Blanca